Hola a todos, mi nombre es Mercedes Aguirre, soy doctora en biología y soy la encargada de la sección de I más D de los laboratorios NUA. NUA es un laboratorio que tiene ya 11 años y que estamos muy especializados en omega 3, aunque luego ya nos hemos metido en otras áreas del conocimiento. Entonces, en esta pequeña charla os voy a dar unas pinceladas generales sobre los omega 3 marinos y el gran potencial que pueden tener para nuestra salud. Este es un resumen de todos los contenidos que voy a intentar explicar en la siguiente presentación y bueno, voy a pasar directamente a la primera diapositiva. Fijaros, los omega 3 son un tipo de grasa de la dieta, entonces esto que vemos aquí es un resumen de los tres principales grupos de grasas que puede haber en nuestra dieta. Hay grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Una grasa está formada por una unidad básica que se llama un ácido graso. ¿Un ácido graso qué es? Es la unión de un montón de carbonos que se dan la mano. ¿Cómo? Pues podría asemejarlo como a un collar de perlas, donde cada perlita es un carbono y el hilo que los une es la unión entre esos carbonos. Como podemos ver aquí en la zona superior, estos de aquí tienen una unión sencilla. Esto se dice que son grasas saturadas. Por ejemplo, sería la mantequilla o el tocino. Son grasas que a temperatura ambiente son sólidas, digamos. Sin embargo, de vez en cuando pueden aparecer, como veis aquí, unos pequeños hilos, dobles enlaces. Esto de aquí, este grasa químico lo que hace es ablandar un poco esa grasa. De manera que cuanto más dobles enlaces haya, más se licúa esa grasa. En el caso del aceite de oliva, que tiene un único doble enlace, a temperatura ambiente es líquido. Pero si yo en invierno tengo una garrafa y la guardo en el garaje, se empieza a formar un grumo, se endurece. En cambio, yo voy metiendo cada vez más y más dobles enlaces y yo me encuentro aquí abajo con los omega-3 marinos, que son el EPA y el DHA. Si os fijáis, el EPA tiene cinco dobles enlaces y el DHA tiene seis. ¿Qué implica esto? Son grasas que típicamente se encuentran en pescados de aguas frías, los pescados azules que llamamos. Entonces, ¿qué ocurre? Un pescado que viva en el polo norte o una persona que viva allá, si se alimentase de grasas sin dobles enlaces, a temperatura ambiente, a menos 20 grados, se convertiría en una roca, en una estatua y se hundiría. Con lo cual, para poder mantener fluida su grasa, necesitan consumir alimentos que tengan mucho doble enlace. Y ese es el motivo por el cual vamos a encontrar en pescados de agua fría los omega-3. Y en cambio, los pescados que más solemos consumir, como pueden ser el rape, la merluza, la tilapia, el bacalao, etcétera, no apenas tienen omega-3. Van a estar en este tipo. Luego, por otro lado, nos hablan mucho del omega-3, omega-6, omega-9. ¿A qué se refiere esta denominación? Bien, estos ácidos grasos se empiezan a contar desde el extremo de la izquierda y voy viendo dónde aparece el primer doble enlace. ¿Dónde aparece este primer doble enlace? Ese carbono marca el tipo de omega que es. Es decir, si aparece en el carbono tercero, yo lo bautizo como omega-3. Aquí vemos estas tres moléculas que son todo omega-3. Luego pueden tener muchos dobles enlaces, pero el primero está en el tercer carbono. En las casulas de aquí arriba son un omega-6. ¿Por qué? Porque es en el sexto carbono donde aparece el primer doble enlace. ¿Por qué es importante entender esto? Porque dentro de los omega-3 nos podemos encontrar con omega-3 de tierra y con omega-3 de mar. Y lo único que tienen en común es que comparten un doble enlace en el tercer carbono, pero fisiológicamente las bondades de salud que tienen no tienen nada que ver, con lo cual no podemos sustituir uno por otro. Luego, estos omega-3, una vez que los tomamos, ¿cómo van a llegar hasta las células? La forma en que esta especie de montañitas, de zigzag, de ácidos grasos encuentran esos alimentos no es una forma suelta, sino que están unidos a un vehículo. Normalmente lo que suele ocurrir es que en un vehículo que se llama glicerol hay unidos tres ácidos grasos, uno en cada ventanilla y otro en el centro. A la unión de tres ácidos grasos en un glicerol se le llama triglicérido. El triglicérido es la forma mayoritaria de ingesta de grasas en la dieta de los humanos. Y el 10% restante lo solemos tomar en forma de ceras, colesterol o fosfolípidos, que es muy parecido al triglicérido, lo que pasa es que en una de las ventanillas, digamos, hay un grupo con fósforo. Una vez que yo tomo esto a través de un alimento, luego mi cuerpo a través de la digestión lo que viene a hacer más o menos es desmontar de este vehículo a los ocupantes, luego esto llega eventualmente a través de la sangre a las células y una vez que está en la célula, la célula coge de nuevo el vehículo y vuelve a montar a ocupantes que hay en ese vehículo, pero solamente mete dos porque lo deja en forma de fosfolípido y forma lo que se conoce como una bicapa de fosfolípidos. Esto forma el cordón graso que rodea a todas las células de nuestro cuerpo. Es como un muro graso con ladrillos que están formados por las grasas de nuestra dieta. ¿Por qué indico esto? Porque la calidad de la grasa que consumamos va a determinar la calidad de las relaciones sociales de una célula con su entorno. Si por ejemplo a una persona le gusta mucho tomar grasa saturada, grasa trans, este tipo de grasas aportan mucha rigidez a la membrana. En cambio, si yo tomo grasas con mucho doble enlace, esto aporta fluidez. ¿Y esto por qué me condiciona? Pues fijaros, en este círculo, en este cordón graso que rodea la célula, hay incrustados, por así decirlo, unos receptores que serían como unas dársenas, unos aparcamientos. ¿Para qué? Para que distintas moléculas que quieren acceder a la célula aparquen ahí. Y una vez que la célula lo reconoce, entran dentro. Es decir, una glucosa, un colesterol, hormonas, la insulina, etcétera. ¿Pero qué es lo que ocurre? Si esos receptores están incrustados en una membrana que es muy rígida, a veces estas moléculas no aparcan bien y entonces no consiguen acceder a la célula. Sin embargo, si está mucho más fluida, este reconocimiento es más óptimo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el ejemplo de la glucosa. Hay personas que toman el DHA y resulta que notan que su glicemia, la glucosa, la tienen mejor. Y el DHA no hace absolutamente nada, ni a nivel del páncreas ni a nivel de la insulina. ¿Pero qué es lo que hace? Aporta esta fluidez que hace que se recepcione mejor en la célula. Bien, ahora ya centrándonos en los omega-3 de origen marino, hemos de saber que ningún animal marino fabrica omega-3. El responsable del omega-3 de fabricarlo es alguien que no podemos ver con los ojos y es unas microalgas microscópicas que viven en el mar y son las que dan ese color verde-azulado característico, que es el fitoplancton. Luego, unos animalitos que tampoco podemos ver a simple vista, se comen esta especie de hierbita, luego viene una gambita pequeña como el krill y se come al zooplancton, luego un pescadito se come al otro y así sucesivamente los más grandes comen a los pequeños y a lo largo de esa cadena del animal se va acumulando omega-3. Con lo cual, desde el punto de vista molecular, si tomo por ejemplo una molécula de DHA, es idéntica en un krill que en una sardina, que en un atún o con un oso polar, da igual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuanto más grande es el animal, al acumular más grasa, acumula también más contaminantes. Y este sería el problema, con lo cual esta es la parte que había que solucionar. Normalmente, en los animales marinos y en los pescados, la forma elegida para transportar al omega-3 o a cualquier grasa que venga en el aceite de pescado es la forma trilicérido. En cambio, en el krill eligen la forma fosfolípido. Ahora bien, estos ácidos grasos, los omega-3, como tienen tantos dobles enlaces, estos dobles enlaces son muy vulnerables al ataque del oxígeno. El oxígeno cuando ve un doble enlace lo ataca y entonces oxida la grasa, la enrancia. Con lo cual, si yo voy a preparar un producto comercial a base de omega-3, una vez que yo meta ese aceite con omega-3 en una perla, he de acompañarlo de un antioxidante que proteja a esa grasa mientras esté residiendo en esa perla. Típicamente, en los aceites de pescado, lo que más se suele utilizar es vitamina E y a veces romero. La vitamina E puede ser semisintética, generalmente derivada de la soja, o en el caso de NUA, optamos por una vitamina E natural, del girasol, libre de soja. En el caso del aceite de krill, no tienen que añadir nada. ¿Por qué? Porque de serie viene un antioxidante natural que se llama la astaxantina. Entonces, no hace falta añadir nada. Pero, ¿qué ocurre? La astaxantina, la cantidad que viene es muy, muy pequeñita, con lo cual es suficiente para proteger el aceite mientras esté dentro de esa perla, pero no va a tener bondades, digamos, antioxidantes o de salud a nivel general de mi cuerpo, porque es una cantidad insuficiente. Bien, luego, como vemos aquí en esta especie de cadena, normalmente el omega-3 terrestre, que es el ALA, que es el ácido alfa-linolénico, en teoría, las células de nuestro cuerpo pueden llegar a convertirlo en omega-3 marino. Es decir, tienen unos mecanismos para transformarlo en EPA o en DHA. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Que esta ruta es muy ineficaz. Porque, fijaros, si yo tomase dos gramos diarios de este omega-3 de tierra, como máximo, entre un 0,2 y un 8% se transformarían en EPA y menos de un 0,5 en DHA. Esto es muy importante para vegetarianos o veganos. ¿Por qué? Porque la fuente mayoritaria de ingesta de omega-3 es omega-3 terrestre, que encontramos en semillas de lino, de chía, algunos aceites vegetales, etcétera, pero no es una fuente válida de omega-3 marino. Con lo cual, son un grupo poblacional que va a tener un serio déficit de este tipo de omega-3. Sin embargo, lo que sí que es posible es, ingiriendo yo DHA, habéis de saber que a partir del gramo, más o menos, hasta un 10% se puede convertir en EPA. Esta es una ruta que se ha medido y que funciona bien. Bien, ¿qué es lo que hicimos en NUA? Normalmente la gente, cuando dice, bueno, voy a fabricar un omega-3, elige el animal, el pescado que quiere utilizar, coge su grasa y se mete dentro de una perla. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es aceite de pescado y el aceite de pescado tiene infinidad de grasas, dentro de las cuales están los omega-3, el DHA y el EPA, que aquí vienen representados por esta zona como más amarilla clara. ¿Qué es lo que ocurre? Que el peaje que yo tengo que pagar para poder beneficiarme de ese omega-3 es consumir en ocasiones hasta un 70% de unas grasas que están vacías de contenido para los humanos porque no nos aportan nada. Y al contrario, puede que no sean tan beneficiosas. ¿Por qué? Porque aquí nos podemos encontrar grasas saturadas, colesterol, cantidades de vitamina A y D que son liposolubles, que se quedan acumuladas en el cuerpo de una manera descontrolada y muchos otros tipos de grasas que no son necesariamente beneficiosas para nosotros. Entonces, conscientes de que aquí había un problema, hace ya 11 años NUA fue el primer laboratorio del mundo que se planteó el reto de limpiar esta zona más enaranjada oscura donde había cosas que a mí no me interesaban y aprovechar ese hueco que me iba a quedar en la perla para meter más principio activo. Luego lo que hicimos fue coger una perla la más grande posible de manera que nos hubiera mucha cantidad de omega-3. Pero ya cuando por fin conseguimos un formato donde en la práctica podemos llegar a tener hasta un 96% o 97% de omega-3, dimos un paso más. ¿Y qué fue? Porque ahí, una vez que teníamos a este matrimonio, al DHA y al EPA en solitario, prácticamente, lo que hicimos fue divorciarles y a cada uno les puse una perla distinta. Todos los productos de NUA tienen la palabra NUA puesta en el nombre, de manera que el NUA DHA solo va a tener DHA prácticamente y el NUA EPA solamente tiene EPA. Y muchos se preguntan ¿por qué hicieron NUA esto? Porque nadie en el mundo hace esto. Toda la gente con más o menos pureza, típicamente lo que más hay en el mercado es este tipo de formato y quizás algo de este. Esto es bastante atípico. Pero aún en formatos que pueda haber más puros, la gente siempre deja el EPA y el DHA juntos. ¿Por qué? Porque vienen juntos en la naturaleza. Los pescados llevan EPA y DHA juntos. Según el pescado, por ejemplo, yo que sé, la anchoa tiene más EPA que DHA, en cambio el autón tiene más DHA que EPA, es decir, según el pescado lo tienen en una proporción u otra, pero siempre vienen juntos. Entonces, claro, esto a mucha gente le ha generado esta creencia de que como en el pescado están los dos juntos, los humanos siempre tenemos que tomar el DHA y el EPA juntos y en una determinada proporción. Pues bien, esto no tiene ningún soporte científico que lo sustente. La fisiología de un pescado no se parece en nada a la fisiología de un humano. Entonces, en el caso de un humano, yo puedo tomar EPA, DHA o los dos según me sea necesario. Por tanto, hemos de tener claro que 100 miligramos de pescado, que es una mezcla de un montón de grasas donde hay algo de omega 3, no es lo mismo que 1000 miligramos de omega 3, porque aquí es ya en exclusiva estas moléculas. También habéis de saber que comercialmente hay productos, bueno, podemos ver muchas diferencias de precio y hay un elemento muy diferenciador y es el siguiente. Como os he comentado, en el caso del krill, por ejemplo, viene la forma fosfolípido y en el caso del pescado en forma de tlicérido, pero son formas naturales que estamos los humanos habilitados para asimilarlos sin problemas. Sin embargo, a veces los omega 3 pueden venir en un formato que se llama el etiléster. El etiléster viene a ser un coche sencillito, como un 600, es un coche pequeñito, donde solamente me cabe un ocupante. Y es un vehículo que no existe en la naturaleza, es un vehículo que se ha creado a conveniencia del hombre y donde solamente cabe un ácido graso. ¿Qué implica este formato? Pues bien, si yo tomo un omega 3 que en vez de estar en forma de tlicérido o fosfolípido está en forma de etiléster, cuando yo lo ingiero y hago la digestión, la lipasa pancreática es una especie de tijeritas que su misión es desmontar del vehículo a los ocupantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no reconoce esta unión porque dice, ¿qué cosa más rara? ¿Dónde viene montado este? Y entonces, hasta un 30% del principio activo que yo tomo, no somos capaces de aprovecharlo y lo perdemos. Es decir, ¿qué pasa? Son productos que son muchísimo más baratos que un omega 3 en forma de tlicéridos. Por poneros un ejemplo, nosotros en NUA, para el caso del de hacha, tenemos un bote que trae 132 perlas con un mínimo de 1.000 miligramos de de hacha por perla. Este producto, el precio recomendado al público es de 99 euros. Pues bien, si yo este mismo producto lo sacase en el coche verde, el precio de venta al público sería de 70 euros. Fijaros la gran diferencia que hay. Pero claro, la calidad no tiene nada que ver uno con otro. Con lo cual, son datos que tenemos que conocer a la hora de poder valorar esto. Normalmente, la gente que trabaja en forma etiléster no lo va a indicar en el estuche. En cambio, el cruce atriliferido lo va a decir alto y claro. Bien, muy resumidamente, según os he comentado, esto vendría a ser lo que son los omega 3 de NUA. Primero, tiene una máxima biosimilación. Luego, tenemos una gran pureza y concentración. ¿Esto qué es lo que implica en la práctica? Que una perla de un omega 3 de NUA, por ejemplo, en DHA, puede equivaler a hasta 41 perlas de un preparado de krill. O en el caso de aceites de pescado convencionales, puede equivaler a 15-20 perlas. Entonces, es un formato muy cómodo que no requiere tantísimas perlas de consumo. Luego, por supuesto, está a partir de aníbal salvaje, de pescado pequeño. En el caso de, ya os he dicho, es la anchoveta, para el caso del DHA, y la anchoa para el caso del EPA. Luego, el sistema de extracción que utilizamos es un poco lo más moderno que hay hoy en día, que es un sistema de fluidos supercríticos, de extracción, donde no abusas de temperaturas, no se usan disolventes, no se oxida el aceite, no se altera la molécula y, por lo tanto, preserva al máximo la molécula como viene la naturaleza. Luego, al tener el DHA y el EPA, para las distintas, podemos hacer un traje a la medida del usuario. Luego, no tenemos ni grasas saturadas, ni trans, ni colesterol, ni tampoco vitamina A y D. El aceite es tan tan extremadamente puro y limpio, que incluso no tiene nada de proteína de pescado. Y esto es muy importante porque cuando una persona es alérgica a un alimento, normalmente es la fracción proteica la que genera la alergia, y la alergia al pescado es muy habitual. En nuestro caso, no hay nada de proteína, con lo cual la gente alérgica lo va a tolerar muy bien. La envoltura es una envoltura bovina, de gelatina bovina, que es un tipo de proteína, con lo cual no da problema. Y ojo, porque hay algunas marcas de omega 3 que utilizan gelatina de pescado, con lo cual la propia envoltura sería la que causaría alergias. Y por supuesto no tenemos ni metales pesados, PCBs, ni ningún tipo de contaminante. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, NUA es el único laboratorio en España, o español, digamos, que voluntariamente, desde hace ya 8 años, estamos adscritos a un sistema de calidad internacional que es el más riguroso que existe, y que se llama el sistema IFOS 5 estrellas. Esto consiste en que nosotros, cada vez que terminamos una fabricación, ese bote lo enviamos a Canadá, donde se encuentra esta institución, y estando precintado, ellos vacían las perlas y desguazan el aceite y miden todo. Entonces miden que la cantidad de principio activo es la que yo digo que es, y no estoy engañando al usuario. Miden que no esté oxidado, miden que no haya ni dioxinas, ni metales pesados. Es decir, dan una máxima garantía para el usuario. Y cualquier persona, desde su casa, mirando el lote, puede consultar en la web de esta institución, en cualquier sitio del mundo, y ver exactamente la analítica de ese bote que él ha adquirido. Y luego otra cosa que también le damos muchísima importancia es dar seguridad y eficacia de nuestros preparados. Es decir, yo no puedo ir de boquilla y decir yo soy el mejor, lo mío funciona fenomenal. Esas son afirmaciones totalmente subjetivas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solemos hacer estudios, ya sea con organismos sanitarios públicos o privados, con nuestros propios preparados. Entonces, por ejemplo, hicimos un estudio muy interesante con el DH a nivel de fertilidad, con el IBI y el CSIC, y este estudio, este estudio clínico, se publicó el séptimo año pasado, del 2018, en una revista americana de fertilidad. Hemos hecho un estudio recientemente en glaucoma y ojo seco, y hemos trabajado con instituciones de reconocimiento prestigio. Entonces, esto da muchísima seguridad, porque yo puedo decir con gran aplomo que una persona puede tomarse dos o cuatro gramos durante un año de mi preparado, y gente estando muy malita, y no van a tener ningún problema. Y yo creo que estos son garantías que tranquilizan a los usuarios. Entonces, estos son un poco los productos que tenemos, y como veis aquí, dentro del DH a hay tres formatos. Tenemos una versión con 1000 miligramos, otra con 400, y otra de 500, que es un masticable de sabor a limón. Esto está para personas que no pueden tragar, o niños que todavía no saben tragar. Entonces, dos del 500 equivale a una de 1000. Y ojo al dato. Cuando yo digo 1400 o 500, me refiero a que cada perla tiene como mínimo esa cantidad de HA habiendo descontado el coche en el que venía. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas marcas que dicen, yo tengo 1000 miligramos como triglicérido. Si alguien tiene esa cantidad, significa montado en el coche, y el coche también pesa, y es un peso que hay que descontar. Con lo cual, en la práctica, esa perla va a tener a lo mejor 150 miligramos o 200 menos. Es decir, que a veces la semántica puede conducir a confusiones, ¿vale? Y luego, en el caso del EPA, tenemos un formato con 1200 miligramos por cápsula puros, y la semana que viene es inminente, va a ser un formato de una perla más pequeña, que no está aquí la foto, con 450 miligramos. Y ahora viene una parte muy importante, que nos pregunta mucha gente. Dicen, bueno, ¿por qué vosotros separasteis el EPA del DHA? Porque somos la única marca, probablemente en el mundo, que hemos separado estas dos moléculas. Desde luego, fuimos los primeros en hacerlo. Esto se debe a que hay una serie de colectivos donde deberían evitar el EPA. Y son las embarazadas y los niños pequeños, fundamentalmente. Y en personas que están tomando mayores anticoagulantes o antiplaquetarios, sí pueden llegar a tomar el EPA, pero dosis altas, superiores a 3 gramos, tiene que haber un cierto control, ¿vale? Entonces, ¿por qué no puede una embarazada y un niño pequeño tomar el EPA? Pues bien, esto tiene que ver con el desarrollo cerebral. Normalmente, cuando está formando el cerebro en un niñito que está en el vientre materno, hay dos grasas que son estructuralmente fundamentales, que son el ácido alaquidónico, que es una grasa de origen animal, omega 6, que supone entre un 40-45% de la grasa cerebral. Y le sigue el DHA. El DHA es una grasa que supone un 30-35% de la grasa cerebral. O sea, estructuralmente son claves. Pero en el cerebro no hay nada de EPA. ¿Qué ocurre? El EPA es una molécula de 20 carbonos. El DHA tiene 22 y el alaquidónico tiene 20, exactamente igual que el EPA. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo tomo EPA estando al alaquidónico, el EPA le intenta desplazar al alaquidónico, con lo cual, a una grasa que estructuralmente sería necesaria en el desarrollo cerebral de ese niño, la estaría intentando sustituir por una que no pinta nada. Por eso, las leches maternizadas de farmacia, todas llevan alaquidónico y cada vez más llevan DHA, pero no hay ninguna leche maternizada en el mundo que lleve EPA. Más incluso para las embarazadas, los preparados prenatales que les dan con ácido fólico, hierro, yodo, etc. Muchos de ellos ya meten algo de DHA, no demasiado, pero meten algo, y no hay ni uno solo, no meten EPA. Por tanto, si tan importante fuera tomarlos juntos, ¿cómo es posible que no lo hagan en estos casos? Por tanto, estas leyendas urbanas de que hay que tomarlos siempre juntos no tienen ninguna base que los sustente. Bien, y ahora ya vamos a entrar un poco a las aplicaciones, ¿vale? A grandes rasgos, ¿para qué sirve el DHA? Pues bueno, el plato fuerte del DHA va a ser la salud visual. Aquí, por ejemplo, ayuda muchísimo a la gente que tiene ojos secos, como sensación de arenillas, úlceras corneales, un herpes corneal, problemas en la mácula, que es la zona central de la retina, e incluso del nervio óptico, ¿no? En el caso de salud neurológica, es muy, muy importante y muy potente en niños que tienen problemas de concentración, de atención, TDA, TDA... Incluso niños autistas que toman el DHA y es como que les conectas a la red, de repente están más alerta de su entorno, ¿no? Y ya, en edades más avanzadas, es muy importante en enfermedades neurodegenerativas. Y aquí destacaría sobre todo para Alzheimer, ¿eh? Es muy, muy interesante. A nivel cardiovascular, también tienen bondades muy interesantes y fertilidad masculina. Hay que tener en cuenta que, si bien cuando yo tomo una perla de DHA se reparte en todo el cuerpo, pero hay tres zonas que lo concentran con especial avidez, que son el córtex prefrontal en el cerebro, que es precisamente la zona con la que yo trabajo en el colegio, con la que hago lógica, matemáticas, abstracción, etc. Luego la mácula, que es la zona central de la retina, donde un 55% es DHA. Y luego el espermatozoide. Son tres áreas especialmente ávidas de DHA. Y luego el EPA es una molécula muy, muy interesante para cuadros inflamatorios. Es muy potente antiinflamando a nivel de piel, a nivel respiratorio con gente que tiene bronquitis, neumonías o incluso EPOC en fumadores. Y luego también es muy potente a nivel articular en temas de artritis, pues zonas hinchadas por temas autoinmunes, lo que sea. Y luego junto con el DHA a nivel cerebral, ¿vale? Luego a nivel cardiovascular es potentísimo y vamos a ver algo sobre ello ahora. Y curiosamente, aunque no hay EPA en el cerebro, es muy interesante en enfermedades neuropsiquiátricas, como la esquizofrenia, enfermedad bipolar, etc. Bien. ¿Efectos secundarios que pueda tener? Pues bueno, normalmente no suele darse, pero podría ocurrir en personas que fueran un poco más ligeras de vientre. En estos casos, probablemente esto les ocurra también con otro tipo de grasas, como un buen chorro de aceite de oliva o de cualquier otro aceite. Esto es habitual en personas que tienen un poco problemas de vesícula, etc. Entonces está un poco más entorpecida la digestión grasa, ¿vale? Pero en ningún momento va a ser algo peligroso o que sea dañino. Y luego hay gente que cuando toma un omega 3 tiene como una repetición, un regusto a pescado. La probabilidad de que esto ocurra en un alto concentrado tan tan puro como los de NUA es bien rara. Pero podría darse el caso de alguien que ocurra esto. Bien. En estos casos, si ocurre, lo que hay que preguntarle es, oye, por cierto, ¿te repite a ti alguna vez el café con leche? O no sé, o el salmorejo, o lo que sea. Es decir, hay gente que de vez en cuando le repiten algunos alimentos y esto puede deberse a que tiene un adhiato, una pequeña gastritis. Es decir, pequeños temas que no son patológicos, pero bueno, que no están al 100% de su funcionalidad y que te pueden generar que determinadas cosas, alimentos o un suplemento, te repita. Pero en cualquier caso no es algo malo. Eso sí, los omega 3, lo ideal para una mejor asimilación y digestión es tomarlo siempre en medio de una comida, ¿vale? No tomarlo con estómago vacío. Y luego a muchas personas les... El tema de la coagulación y los omega 3 preocupa mucho. Pues bien, según la EFSA, que es la máxima autoridad europea en materia de alimentación, dicen que una persona sana puede tomar hasta 5 gramos de DHA y EPA diariamente y no va a alterar en absoluto la coagulación. Ahora bien, en el caso de personas que estén tomando, que estén medicadas con anticoagulantes o antiplaquetarios, también lo pueden tomar, pero para el caso del EPA, en dosis ya altas, es decir, a partir de 3 gramos, etc., si bien lo pueden tomar, tienen que estar más vigilantes porque a veces el tiempo de sangrado aumenta algo, pero en cualquier caso va a estar dentro de los rangos normales. Y puede, es decir, si yo me pincho, pues tarda en cerrarse la herida un poco más, pero nunca va a ser un problema fuera de exagerado, digamos, ¿no? Y luego, otra cosa muy interesante que luego lo comentaré de pasada, los omega 3 potencian muchísimo las estatinas, en el sentido que funcionan muchísimo mejor, y cardiovascularmente las personas que están medicadas con las estatinas se benefician mucho cardiovascularmente y las tomamos especialmente con el EPA, ¿vale? Bien, un inciso sobre los veganos y vegetarianos, que ya he comentado antes, esta población no va a tener un gran déficit de DHA porque solamente lo vamos a encontrar en el pescado azul. El pescado azul es el que matufa a la cocina, es decir, el pescado graso de la sardina, del salbón, etc. Y, según las instituciones alimentarias, deberíamos de consumirlo tres veces por semana, ¿vale? Entonces, en el caso de esta población vegana, vegetariana, la única fuente posible son a través de huevos, que un huevo te puede aportar unos 12 miligramos, que es bien poco, y si están enriquecimos en DHA, algo más. Y, luego, entonces, la única fuente a través de suplementos que podría aportarles es de microalgas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, en el caso de microalgas, la EFSA limita la cantidad máxima de DHA que puede haber y no permiten más de 250 miligramos por perla. Y, entonces, ¿qué pasa? Que es una dosis que, pues bueno, es más bien cortita, ¿vale? Y son preparados que son muy caros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego, cuando miramos en la literatura, las dosis a las cuales podemos sacarle mucho rendimiento a un omega-3 a nivel de salud son todas por encima del gramo. Son entre 1 y 4 gramos. Fundamentalmente, sobre todo, con 1 o 2 gramos podemos hacer muchas cosas. Pero, claro, esto supone un agravio económico muy importante. Entonces, hemos visto muchas veces personas que, al ver en NUA un preparado que está tan 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 puro que casi un 96% en algunas ocasiones es de omega-3, pues lo que hacen es rompen la punta de la perla, prescinden de la envoltura bovina y consumen prácticamente la molécula en solitario. Entonces, pues se benefician de sus beneficios de salud, digamos, ¿no? Y ya dentro de las aplicaciones hay una que es muy popular en el DHA. Y es en el caso de niños pequeños y embarazadas. Os explico por qué. Durante el embarazo tenemos los tres trimestres y en todo él es muy importante el DHA. Pero es especialmente importante en el último trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque ahí se está formando la retina con su mácula, que como hemos dicho antes, un 55% es DHA. Y luego se forma todo el cableado eléctrico neuronal y ahí hace falta mucho DHA porque la vaina de mielina, que es como el plástico que rodea a los cables eléctricos, se fabrica con DHA. ¿Vale? Luego, cuando el niño nace, ¿cómo son los niños? Los niños son cabezones. Es decir, su tamaño cerebral es un 75% del que tendrá cuando sea adulto. En cambio, su tamaño corporal solamente es un 5% del adulto. Es decir, la naturaleza mete mucha prisa para que el cerebro crezca bien, bien rápido. Porque tenemos que defendernos en nuestro entorno. Luego, en el primer año de vida, crece el cerebro un 15% adicional. Es decir, un niño de un año, su tamaño cerebral es un 90% del que tendrá cuando sea adulto. Y ese 10% restante va a terminar de crecer a los 6 años de edad. ¿Vale? Hay niños que deciden salir de la tripa antes de término y entonces los prematuros dicen no, yo voy a salir uno, dos, tres, cuatro o cinco meses antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese pico de demanda de DHA del último trimestre se lo pierden. En los casos de los partos múltiples pueden venir dos, tres, los que sean, con lo cual todos tienen que alimentarse. Y según cómo esté posicionada la placenta, pues no todos se nutren igual de bien. En la práctica esto implica que habrá un gemelito que está como un torete y luego habrá otro que estará a lo mejor esmirriado, más delgadito, con gafitas. Es decir, con lo cual probablemente alguno de ellos tenga menos DHA. Y luego los adoptados son niños que vienen con una alimentación muy dañada. Entonces, claro, son tres colectivos que nacen con una falta de DHA tremenda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nacen y pasamos de estar cuidados por un ginecólogo a estar cuidados por un pediatra. Y bueno, ¿qué le dan? La leche maternizada, en caso de esto, o si no, la madre le da el pecho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo no hago nada, ese DHA lo pueden llegar arrastrando toda su vida. Ahora bien, en los primeros años, cuando el niño está en infantil y va a la guardería, pues bueno, tampoco noto demasiado. Es decir, el niño, ¿qué hacen en esos primeros años del colegio? Pues bueno, pintan, colorean, recortan con la tijera, cantan, bailan... Y bueno, hacen cositas que aparentemente no requieren mucha sofisticación. Pero sí que es cierto que son muy importantes para mudar nuestro cerebro. Pero luego ya, cuando llegan los seis añitos y vamos a primaria, ya viene lo serio y tenemos que hacer matemáticas, lengua, etc. Y de repente nos encontramos con niños que tienen problemas de concentración, de atención, que si mi niño tiene dislexia, que si tiene TDA... No, que tiene TDA que es hiperactivo, impulsivo... En fin, nos encontramos con una retalla de problemas. ¿Y qué es lo que se ha visto? En estos colectivos se ha comprobado que comparado con niños de su misma edad que no tienen estos problemas, los niveles de DHA son inferiores, son más bajitos. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a suplementarles a dar unas perritas con DHA. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que me pueden mejorar muchísimo. Entonces, claro, aquí hay un área muy interesante de aplicación. Pero ojo, ¿qué sería lo interesante? Que a sabiendas de que determinados colectivos son carne de cañón de futuros problemas de aprendizaje y comportamiento, ¿por qué no darles cuando nacen suplementarles con DHA? Vamos a actuar de la prevención. Si conocéis a alguien que tenga un gabinete de, no sé, de psicopedagogos, optometistas comportamentales o psicólogos, lo que sea, ¿no? Gente que trabaja con estos niños, veréis que entre su clientela, yo te diría que a lo mejor un 50%, si me apuras, no sé si más, muchos de estos niños son de prematuros, múltiples o adoptados, ¿vale? Entonces, un número muy importante puede ser de estos colectivos. Y no da síntomas. Si yo no tengo DHA, cuando nazco, ni se me torce la nariz ni la oreja. O sea, yo soy normal como todos, pero eso está ahí. Y como se sabe, lo ideal es actuar desde la prevención, ¿vale? Y ojo con los vegetarianos, porque, bueno, lo pongo entre paréntesis, porque si la madre es vegetariana, lo que sea, ojo que puede haber un déficit importante en el niño, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo podemos subsanar esto, ¿cómo es? Dices, bueno, cuando estoy en manos del ginecólogo, él me va probablemente a dar un preparado de vitaminas, con yodo, minerales, tal, pues prenatales. Y es posible que tenga algo de DHA, pero estos preparados generalmente, ¿qué tienen de DHA? Pues tienen 90, 150, como mucho 200 miligramos, ¿vale? Esta cantidad está bien, pero es totalmente insuficiente, especialmente para la madre y para el niño. Entonces, ¿yo qué es lo que sugiero? Digo, bueno, yo tengo aquí este formato de 400 miligramos, y digo, vale, durante el primero y segundo trimestre voy a tomar una perla diaria de esta, de manera que 400 de aquí, más un máximo de 200 que puede haber aquí, yo voy a tomar 600 miligramos. Pero en el último trimestre, como las demandas son mucho más elevadas, yo lo que sugiero es tomar dos de 400, más este máximo de 200. De manera que yo, como mucho, tomo 1000 miligramos, que es una cantidad que la EFSA dice que puede tomar una embarazada con total seguridad para ella y para su niño. Luego ya, cuando nace el niño, ¿qué ocurre? Si yo opto por la lactancia materna, lo bueno sería que la madre, ella tome todos los días un gramo de DHA. Pues, por ejemplo, con este formato, ¿eh? Se toma una de 1000 miligramos, ¿vale? Si, por ejemplo, la madre no sabe tragar, o tiene problemas, o lo que sea, cualquier persona siempre puede cortar la punta de la perla y vaciar el contenido de aceite en una matriz de comida. Combina muy, muy bien, por ejemplo, con el yogur de limón, o puedes hacer un poco de atún con mayonesa, un poco de puré o lo que sea, ¿vale? Lo tomas y tal cual. Pero, ¿qué ocurre? Si luego ya, ya dejo de dar el pecho y voy a dar ya el biberón, o directamente le voy a dar biberón, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Por debajo de los 6 meses, daríamos una perla de 1000 a la semana. Por ejemplo, los lunes, en el biberón o la papilla. Entonces, haríamos esto, cortaríamos la perlita y, del biberón grande, separamos una alícuota, una pequeña parte, en un biberón más pequeño, vaciamos ahí la perla y empezamos a darle de comer por ahí, porque cuando más hambre tienes al principio, y si por supuesto si ya no tiene hambre, pues a mí ya no me importa que no tome el resto del biberón, pero me garantizo que toma la perla, ¿vale? Pero, en el caso, ya a partir de 6 meses, pueden tomar incluso dos perlas por semana. Por ejemplo, lunes y viernes. Y luego, la madre, ella misma, sería conveniente que tomase al menos durante 3 meses una perla de DHA al día. ¿Por qué? Porque hay estudios que han medido en mujeres hasta 26 semanas después del alumbramiento, algunas tienen el DHA por los suelos y algunas incluso se quedan de repente otra vez embarazadas y arrancan un embarazo con poquísimo DHA. Y aunque no se embarace, está muy bajito y se ha visto que en algunos casos contribuye a la depresión postparto. No voy a decir que es la causa de ello, pero sí que puede contribuir. Por tanto, también por ellas mismas les vendría muy bien. Luego, ya cuando tenemos los problemas de aprendizaje y comportamiento, ¿cómo puedo suplementar yo? Pues bien, esto sería a partir de los 6 años y me puedo encontrar con dos tipos de niños. Por un lado están niños que tienen un problema solamente de concentración, de atención, son niños que son tranquilos en su pupitre, están tranquilos en el colegio, pero pues no están atentos o no consiguen mantener la atención, están un poco dispersos, son lentos procesandos, etc. A estos niños les basta y les sobra con el DHA. ¿Cómo? La dosis sería, por debajo de 11 años, sería un gramo de DHA al día. ¿Cómo? Pues si saben tragar, les puedo dar una perla de mil y si no le doy dos de 500 del masticado de limón. Y luego, a partir de 11 años hay que subir algo la dosis. ¿Por qué? Porque claro, los niños se empiezan a desarrollar con la adolescencia y entonces hay de repartir la misma cantidad de aceite en muchos más metros cuadrados de cuerpo. Por tanto, hay que subir la dosis. ¿Cómo? Pues yo lo que sugiero es que se coja el bote grande de 132 perlas y digo, vale, vas a tomar dos al día, de manera que me va a durar nueve semanas. Y después de tener esa dosis, ya en el segundo bote, lo que hago es alternar y tomo dos perlas los lunes, una los martes, dos los lunes, una los martes. Es decir, un mantenimiento. ¿Cuándo puedo empezar a ver efectos? Normalmente se puede notar más o menos a partir de la segunda semana, perdón, segundo mes, por ahí, tercero, depende de los niños, ¿vale? Y luego, cuando está el comportamiento alterado, es decir, hay niños que tienen problemas en el colegio, porque están como una moto, son hiperactivos, impulsivos, con ansiedad, etc. En estos casos, el DHA hay que darlo igualmente porque les va a ayudar, pero no va a poder domesticar tanto, controlar al máximo esos rasgos comportamentales. Entonces, en estos casos, en breve, a mediados de diciembre, vamos a sacar un producto que se llama el NuX Center, que lo que va a intentar es incidir en esos aspectos comportamentales que están un poco desbocados, ¿vale? Quien tome este tipo de preparado no puede tomar a la vez estos fármacos que hay para estos niños, ¿no? A base de metilfenidato o anfetaminas. O tomas una cosa o tomas otra. Y si hay gente que toma el metilfenidato o las anfetaminas, que sepáis que en paralelo podéis darles el DHA a estas dosis. Y les va a ayudar mucho, ¿vale? Pero es otra nueva opción que en breve se podrá combinar. Sobre todo porque a muchos niños estas medicaciones les sientan muy mal, les genera insomnio, pierden apetito, les da taquicardias, se quedan mustios, pierden vitalidad... En fin, les dan muchas pegas, ¿vale? Y en algunos niños tampoco es que les funcione para echar cohetes. En algunos sí, pero no en todos. Bien. A nivel cardiovascular, muy resumidamente, hemos de saber que tanto el DHA como el EPA son muy buenos bajando tlicéridos. Normalmente es a partir de 2 gramos, lo óptimo son con 3. Pero, si yo quiero bajar el colesterol, el malo que llamamos, que es el LDL, lo baja el EPA, exclusivamente. Pero si queremos subir el que llaman el bueno, el HDL, es el DHA. El EPA sí mismo estabiliza mucho las placas de ateroma. Es el que mejor lo hace. Y, junto con estatinas, el EPA sería sin duda el ácido graso de elección. Hay dos estudios muy potentes con el EPA. El último es el estudio Reduce It, que se publicó a finales de 2018, con 8.000 y pico pacientes con estatinas. Estaban muy malitos, con diabetes, enfermedad cardiovascular, polimedicados con antiplaquetarios, antiagregantes... Bueno, con todo. Gente infartada. Y después de 5 años tomando diariamente 4 gramos de EPA, hubo unos resultados extraordinarios a nivel cardiovascular. Mi recomendación es que, encarecidamente, les va a beneficiar mucho a esta población, pero yo no daría tanta cantidad, como 4 gramos, yo me quedaría a medio camino entre el GERIS y el BIDIUS, y daría unas dos perlas o alternar 2-1-2-1. Porque creo que es una dosis que es suficiente para ver efecto en estas personas. Y, por supuesto, el EPA, aparte del aspecto cardiovascular, es espectacular antiinflamando. La dosis estrella son dos perlas del EPA. Entonces, normalmente, tú tomas esto, y al de una o dos semanas de empezar a tomarlo, se empiezan a notar los efectos. Y luego, después de estar un mes o dos tomando dos perlas al día, luego uno puede empezar a alternar, un día a dos, otro a uno de mantenimiento. ¿Y dónde lo vamos a utilizar especialmente? Pues fijaros, a nivel, hemos dicho, el inciso articular y estomuscular que hemos comentado antes, aquí hacer un inciso en mujeres en la época de la menopausia o perimenopausia. ¿Por qué? Porque la famosa osteoporosis, que es que perdemos calcio en los huesos, empieza años antes de que tengamos la menopausia. ¿Y qué es lo que se ha visto? Se ha visto que en el hueso hay una microinflamación silente que no da dolor, que no la notamos, y que activa a unas células que se llaman osteoclastos para que suelten calcio del hueso. Si yo controlo esa microinflamación, la pérdida de calcio se va a ralentizar, con lo cual, tomarse aunque sea una pérdida del EPA 1200 vendría muy bien en estos casos. A nivel de piel también es muy potente, y a nivel respiratorio gente con EPOC, neumonías, etc. es muy interesante. Y también tiene una aplicación en gente con problemas neuropsiquiátricos, esquizofrenia, bipolar, etc. ¿Vale? Muy resumidamente aquí están todo lo que hemos hablado hasta ahora, de todas las aplicaciones que tenemos del DHA, y lo mismo tenemos aquí para caso del EPA. Y finalmente, quiero esta última diapositiva, quiero decidir sobre lo que es un complemento alimenticio y su uso. Esto que os voy a explicar es igualmente válido para un producto de antioxidantes, de plantas, de lo que queráis. Pero creo que es importante que lo entendáis. Fijaros, según la directiva europea, sobre lo que es un complemento alimenticio, dice que es un producto alimenticio cuyo fin sea complementar la dieta normal. ¿Por qué la va a complementar? Porque como en mi dieta normal yo no consumo pescado, pues mira, me va a tomar un preparado omega-3 para complementar esa falta que yo no tengo, ¿no? Y dice, consistente en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias. Es decir, por nutrientes se refiere a vitaminas o minerales y de otras sustancias al resto. Es decir, omega-3, puede ser un colágeno, puede ser aminoácidos, puede ser un extracto botánico. Es decir, igual el NUA-DHA-AMIL, que es una fuente concentrada de DHA. Y dice, que tengan un efecto nutricional o fisiológico. Este concepto me parece muy, muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es un efecto nutricional? Pues bueno, lo que os he comentado, yo no tomo este alimento, con lo cual, como es muy saludable y beneficioso para mi cuerpo, lo voy a tomar a través de un suplemento. Bien, en el caso del DHA, hay culturas, como los inuit en el polo norte, o los japoneses, que toman mucho pescado crudo, sushi, etcétera, que solamente tomando rasa animal, sin tomar ninguna pastilla, pueden llevar a consumir hasta mil miligramos diarios de omega-3 de DHA. Con lo cual, yo considero que una dosis nutricional puede abarcar hasta ese máximo. Pero por encima de eso, no hay ninguna cultura que consuma más que esto. Entonces ya, dosis superiores, vamos a llamarles que son supranutricionales. ¿Qué es lo que ocurre en una dosis supranutricional? Pues bien, yo he cubierto ese déficit que tenía nutricional, y con ese exceso de más, yo consigo un efecto fisiológico. ¿Qué es un efecto fisiológico? Pues bien, voy a poner un ejemplo que mucha gente a veces me comenta. Dice, gente que toma nuestro DHA, porque hay muchos adultos que lo toman 2 gramos, y luego ya alternan 2-1-2-1, y notan que su cabeza está mucho más despejada, piensan más rápido, se concentran mejor, el ánimo está más modulado, etcétera. Y entonces, es gente, la edad adulta y tal, y muchos me dicen, oye, he tomado esto, me noto fenomenal, pero fíjate qué curioso. Yo que tengo vista cansada y uso gafas de presbicia, ahora hago el curso de gama del periódico sin gafas, lo puedo ver perfectamente. Entonces se piensan que yo le estoy quitando la presbicia con el DHA, o uno que tiene una catarata me dice, bueno, es una pasada, con esto yo ahora veo mucho mejor, y la catarata la sigue teniendo. Es decir, el DHA ni quita la presbicia ni quita las cataratas. ¿Pero qué es lo que está haciendo? En la parte trasera del ojo está la retina, que es una pantalla curva donde se proyectan las imágenes lo que vemos. En la parte central está la mácula, es una zona que es la responsable de la visión de definición, el que yo vea nítido, y un 55% de esa es el DHA. ¿Qué es lo que ocurre? Al yo tomar una perla con el DHA va a renovar esa grasa de la mácula y va a hacer que yo vea mejor, vea más nítido, más limpio. Entonces, lo que estoy consiguiendo es el óptimo fisiológico de esa mácula. Es como si yo me compro un coche de nuevo y va como a la seda, y con el paso de los años como que no anda tanto tal, y se me ha olvidado cómo funcionaba en su óptimo. Entonces, ese óptimo, ese tuneado de ese tejido, de esas células, lo consigue el suplemento. Pero no son fármacos, son alimentos concentrados que consiguen optimizar el funcionamiento de esos tejidos del cuerpo. ¿Cómo sé yo a qué dosis puedo conseguir esto? A través de publicaciones. Y en el caso del DHA, los omega 3 suelen ser entre 1 y 4 gramos, sobre todo entre 1 y 2. Entonces, con todo esto, yo doy por finalizada mi ponencia. Si vosotros quisierais información en fichas técnicas, protocolos de uso, cualquier consulta lo podéis hacer a este mail. Y ahora, si queréis, podéis mandar ahora en directo preguntas. Y, pues bueno, yo os voy a intentar responder a cualquier duda que podáis tener. ¿Vale? Bueno, aquí tengo una primera pregunta de Mar, y me pregunta a ver si los recién nacidos pueden tomar DHA. Como he comentado antes, por supuesto, desde el día 1 podemos tomar DHA sin problemas. ¿Vale? Como os digo, si la madre le da lactancia materna, pues lo toma la madre y lo pasa a través de la leche materna. Si no, a través del biberón, por debajo de un mes puedes tomar una perla a la semana. Picas la perla y vacías el contenido del biberón, y si no, más adelante hasta 2. Pero sí que se podría, ¿vale? Luego Carmen me pregunta, ¿en qué casos conviene más tomar EPA o DHA? Pues bueno, esto lo he comentado yo antes en una de las diapositivas. El EPA, sobre todo, va a ser para temas inflamatorios, temas cardiovasculares y problemas neuropsiquiátricos. Y el DHA lo vamos a utilizar más para temas de salud cognitiva, visual, y también cardiovascular y tema de fertilidad masculina, ¿vale? También me preguntan qué proporción debe haber entre la omega-6 y la omega-3 que digerimos. Como he comentado antes, normalmente esta proporción debería ser de 4 de omega-6 por 1 de omega-3, ¿vale? Pero esta proporción se ha medido y suele ser de 15 o 20 o hasta 40 de omega-6 por 1 de omega-3. Es decir, tenemos una sobredosis de omega-6 en nuestras membranas y muy poco omega-3, ¿vale? Y luego también me preguntan a ver si los omega-3 también aumentan los efectos secundarios de las estatinas. No. Lo que ocurre es que no van a interferir para nada en los efectos secundarios. Los omega-3 van a hacer que los beneficios de la estatina funcionen mucho mejor, ¿eh? Pero no van a potenciar los posibles efectos a nivel hepático o muscular que puedan tener las estatinas, ¿vale? Aquí Carlos me pregunta, me dice que, bueno, que estuve en un curso de micronutrición y que le comentaron que dando mucho omega-3 podríamos desequilibrar el ratio. Él me comenta que no está mucho de acuerdo con eso. Entonces, me pregunta sobre ello. Bien, esto es lo que decía antes. Hay gente que dice que tiene que haber un ratio, es decir, una proporción entre el de hacha y el EPA. ¿Esto por qué ocurre? Porque, fijaros, la mayoría de los productos comerciales son mezclas de EPA y de hacha juntos, es decir, no hay manera de tomarlos separados. Y típicamente, comercialmente, lo que más abunda son formulaciones que tienen más EPA que de HA. ¿Por qué? Porque este ratio en el cual hay más EPA que de HA interesa mucho en problemas inflamatorios. Y como los adultos, muy a menudo tenemos problemas inflamatorios, si tú tienes un producto mezcla donde están los dos, sí que te va a interesar que tengan más EPA que de HA. Porque, generalmente, el EPA es el que tiene más atribuciones a nivel inflamatorio. Entonces, esa proporción es interesante si estás con un producto mezcla. Pero, si los tienes separados, no es obligatorio, porque, como he comentado antes, ni las embarazadas ni niños pequeños en la leche maternizada ni los preparados tienen nada de EPA, porque es que no deben de tomarlos. Es decir, según el grupo de población y según tus necesidades, te da falta de hacha EPA o los dos. Lo que tienes que tener claro es para qué sirve cada uno y, cuando tengas claro, darlo a la dosis adecuada. ¿Vale? Luego, me preguntan, bueno, esto lo he contestado ya antes, yo creo, no. En pacientes tratados con Sintrón, a ver si hay alguna contraindicación. Esto lo pregunta José Luis. En pacientes con Sintrón, hay que tener cuidado con el EPA. Es decir, el DHA no va a dar problema y el EPA tampoco realmente. Pero, ¿qué pasa? El Sintrón es una medicación donde la coagulación se puede variar mucho, no solamente con un aceite de pescado, con el brócoli, con la lechuga, con cosas verdes, como tienen vitamina K, pueden alterar. Entonces, normalmente, con dosis elevadas de EPA, y por elevadas es a partir de 3 gramos o así, si tú lo tomas a la vez que en Sintrón, podría haber un aumento del tiempo de sangrado no significativo y no a todo el mundo. Entonces, pero sería como un alimento más que podría alterarme, igual que tomarme un brócoli. Por tanto, la gente que esté con esta medicación, lo que tiene que hacer es regularmente controlarse un parámetro que se llama el INR, que tiene que estar entre el 2 y el 3. Y lo tienen que hacer aunque no tomen el EPA, omega 3, ¿vale? Luego Victoria me comenta que... A ver, me pregunta a ver si la nueva fórmula de TDH... Me dice, me imagino que tiene otros componentes para que pueda sustituir, por ejemplo, el metilfenidato. ¿Con qué se complementa el nuevo producto, no? Entonces, comento, este producto, ¿vale?, es un producto que tiene 14 ingredientes, tiene todas las vitaminas del grupo B, luego tiene también hierro, zinc y vitamina D, y luego tiene dos extractos botánicos de dos plantas que son la bacopa y la leteanina, ¿no?, del té verde, bien. Este producto no es metilfenidato, este es un producto a base de unos ingredientes naturales que lo que pretende es incidir en el mismo aspecto que intenta incidir el metilfenidato. Pero esto nunca va a tener la potencia de un fármaco, pero sí son productos que va a requerir una toma por lo menos de tres meses, ¿para qué? Para intentar de una manera más natural regular ese ambiente cerebral. Es decir, va a intentar incidir en los mismos aspectos que intenta incidir un metilfenidato, pero su modo de acción no tiene nada que ver y desde luego no va a tener ningún efecto secundario. Es totalmente distinto. Ahora, yo no te voy a decir que tenga la potencia porque no sé, no sé cómo en un niño funciona metilfenidato, etc. Pero sin lugar a dudas, si tomas este preparado junto con el DHA, los niños van a tener mejorías y mejorías sin que les cambie su personalidad y que se encuentren más vitales y más como son ellos, ¿vale? Luego, me pregunta si en niños con fibrosis quística, claro, ve una dificultad entre la competencia del EPA con el araquidónico. Dice que las fórmulas comerciales hablan del araquidónico como si fuera el enemigo del cuerpo, pero la realidad es que es importante. Me pregunta en niños de fibrosis quística qué equilibrio de EPA araquidónico DHA recomiendo. Bien, os comento, la fibrosis quística es una enfermedad pulmonar que tienen algunas personas, es genética, con lo cual las secreciones corporales están muy gordotas, no son licuadas, son muy espesas. Entonces, tienen verdaderos problemas para liberar la mucosidad de los pulmones. Entonces, pueden tener muchísimas infecciones recurrentes pulmonares, etc. Entonces, a ver, claro, ahí yo, por ejemplo, lo que yo daría sería el EPA sin duda, porque a nivel pulmonar es muy antiinflamatorio. Lógicamente, habría que darle otras cosas como mucolíticos, etc. Respecto para licuar ese muco, ¿vale? Respecto al ácido araquidónico, ¿qué es lo que ocurre? Es que en la edad infantil pediátrica es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es que es la grasa estructural la que está hecha el cerebro. Luego, sin lugar a dudas, nos hace falta muchísimo. El problema es que luego en edades adultas está demonizado. ¿Por qué? Porque es una grasa omega-6 que está súper abundante en nuestra dieta, porque está presente en todos los productos de origen animal. Es decir, en carnes, embutidos, en quesos, en salsas... Entonces, ¿qué pasa? Esa proporción de omega-6 que decíamos que en vez de ser 4 de omega por 1 de omega-3, de omega-6 por 1 omega-3, se convierte en 20, 30 o 40. Esa fecha tan elevada se debe a la inmensa cantidad de araquidónico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando hay mucho araquidónico en las membranas celulares, se libera y esta molécula grasa se transforma en sustancias grasas que inflaman, que generan inflamación en el cuerpo. Por eso, para poder contener este efecto de ese exceso araquidónico, es tan tan importante el EPA. ¿Por qué? Porque el EPA pelea con él y va a intentar contener este daño y al mismo tiempo el EPA va a antiinflamar. Entonces, es muy muy interesante en estos casos también. Me pregunta si el DHA o el EPA para favorecer la fertilidad femenina. Me pregunta Gilda. Bueno, el DHA es fundamental. Si una persona dice, no, me quiero quedar embarazada, yo sin lugar a dudas le recomendaría el DHA. En el sentido de que no porque le vaya a favorecer la fertilidad, sino porque si tú te quedas embarazada de repente, el que ya tengas algo de DHA va a venir muy bien para ese bebé que se va a empezar a formar de cero. Pero bueno, si queremos favorecer la fertilidad, ocurre una cosa. Los óvulos de la mujer no se fabrican cada mes. Los hombres fabrican espermatozoides continuamente. Y un hombre de 80 años puede ser padre. Porque fabrican de cero continuamente. En cambio, en las mujeres, nuestros óvulos son tan viejos como nosotras. Si yo decido tener un hijo a los 40 años, mis óvulos tienen 40 años. Entonces, claro, yo no puedo tomar algo que incida en fabricar óvulos mejores. Pero sí que puedo tomar algo que incida en que esos óvulos, a veces que llaman óvulos viejos, que es lo que ocurre. Las centrales, digamos, energéticas de estos óvulos, como de cualquier célula, se llaman mitocondrias. Y estas mitocondrias, cuando están muy envejecidos, llevan muchos años el óvulo sin estar activo, funcionan mal. Entonces, hay un componente que les hace un poco que la rejuvenece, digamos, y no es en el DH ni en el EPA, sino que es una sustancia que se llama el hidroxitirosol de la aceituna. Y casualmente en NUA tenemos un producto que se llama Hidroxinua 25, que tiene un concentrado de esto. Entonces, yo te recomendaría más utilizar eso, más que el DH o el EPA. ¿Vale? ¿Qué dosis sería recomendable en pacientes con ictus isquémicos y en hemorrágico? ¿Vale? Bien, un ictus es un infarto cerebral. Entonces, estas personas, si este ictus ha tenido lugar hace poco, de entrada, lo primero que le daría cuando hay un ictus es ese producto de la aceituna que os he dicho antes, el hidroxinua 25, ¿no? Eso va a venir muy bien para este tipo de accidentes cardiovasculares. Y luego le daría el DHA, ¿vale? Luego, si es todo a base de vitaminas y productos naturales, el nuevo producto, esto la pregunta Victoria, ¿por qué no poder complementar con betilfenidato? ¿Por qué? Porque el betilfenidato incide en los mismos aspectos que yo quiero incidir con estos ingredientes no farmacológicos. Entonces, a veces, si tú, a veces puede pasar en ámbito de la salud, no solamente de este, que si yo doy un fármaco, pero luego también doy un producto no fármaco, un complementar de metilfenidato, pero que inciden en una misma zona, puede haber un efecto sumatorio que resulte excesivo. Entonces, realmente uno o toma una cosa o toma otra. Que si aún no le funciona el metilfenidato, que siga con el metilfenidato, si es que no hay problema. Pero como hay gente que no gusta de dar estos productos a sus hijos o porque les sienta muy mal o lo que sea, pues a lo mejor, y directamente lo dejan o no se lo quieren dar, por lo menos el DHA, junto a este nuevo producto, quizás le oferca una cierta ayuda que pueda resultar interesante. Luego, María Ángeles me pregunta si podemos aconsejar al mismo tiempo DHA y EPA y a qué dosis. Por supuesto que podemos tomar el EPA y DHA juntos. Como he comentado antes, el que yo no los tenga juntos es porque determinados colectivos no lo pueden tomar juntos. Pero si tú no perteneces a ni eres una embarazada ni un niño pequeño, ni tienes un problema excesivo con anticoagulantes, etc., cualquier persona puede tomar los dos. Pero no siempre es obligatorio tomar los dos. Depende de tus necesidades. ¿Cuándo puedo dar dos? Por ejemplo, alguien que tenga, imaginaros, un traumatismo cerebral por un accidente en moto o por un problema de un deportista que da un cabezazo o un pelotazo o algo, ahí puede haber una cierta inflamación cerebral. Yo ahí daría siempre los dos. Daría dos perlas del EPA y dos del 1.000. Normalmente en este tipo de situaciones. Pero por lo demás, generalmente uso cada uno aislado porque cada uno tiene muy delimitado su nicho de aplicación y lo hacen tan bien ellos solitos que normalmente no hace falta combinarlos. Alejandro me dice que muchas personas dicen que estos suplementos les engordan. ¿Es posible? Os voy a decir, esto no engorda. Y la razón es la siguiente. Las grasas, que una grasa va a engordar cuando mi cuerpo la almacena como una fuente de energía. Dice, yo puedo almacenar esto como fuente energética y luego ya la quemo. Para quemar esta grasa, se crema dentro de la célula en una especie de orgánulo que es la mitocondria o el peroxisoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los omega-3, sobre todo la mitocondria, son tan largos que no caben en la habitación de la mitocondria, con lo cual no son nada prácticos como molécula para producir energía. Entonces, al cuerpo no les da la cuenta. Les da la cuenta más una grasa saturada u otras de otro tipo. Por tanto, estas grasas no engordan. Me pregunta si un bebé recién nacido puede tomar DHA. Y la respuesta es sí. Un bebé recién nacido, no hay ningún problema, como os he comentado antes, tomando una única perla a la semana. Entonces, cogemos la perlita, la picamos. Bueno, si está andando el biberón, picamos la perlita y elegimos un biberón para metérselo. Pero, en el caso de que sea lactancia materna, la madre toma un gramo y se lo pasa por la leche. Luego, hay otra pregunta de Mercedes. Que me dice, Mercedes, ¿puedes enviarme los estudios que habéis realizado o dónde puedo encontrarlos? Bueno, es gente que está interesada en estudios. Yo a esta persona, en concreto, se los mandaré. Os comento por encima qué estudios hemos hecho, ¿vale? Porque a lo mejor os interesa a más personas. Hicimos un estudio en fertilidad masculina con el IBI y el CSIC de Sevilla. La verdad que salió fantástico y lo publicamos el año pasado en una revista americana de fertilidad. Está en inglés, pero luego también tengo un resumen del estudio en castellano, si alguien está interesado. Entonces, sobre esa base, sacamos un producto que se llama el Andronua de HA, que va muy bien para ayudar a hombres para apoyar su fertilidad. Luego, otra persona, María Luisa, me pregunta si la ingesta de suplementos de HA interfiere en el diagnóstico de TDAH. Bien, un niño con TDA, si tú tomas DHA, va a mejorar. Entonces, de todas formas, a ver, cuando se hace el diagnóstico del TDAH, normalmente se hace cuando no está tomando nada, y se hacen con una serie de test psicológicos, unas estadillos de preguntas, y bueno, normalmente con esto lo pueden hacer. Hombre, si en el momento que, si en los TDA puros, los que son hiperactivos, normalmente con el DHA, el DHA no va a poder tapar su hiperactividad. Es decir, yo creo que un niño que esté tomando DHA y es hiperactivo, va a pitar la alarma. Es decir, porque es lo que os decía antes, yo he visto que el TDA sí puede mejorar algunos aspectos, pero no llega a todo. Por eso se queda corto y por eso he sacado que saldrá ahora en diciembre el NOA X-Center, porque realmente no llega. Con lo cual, ese aspecto comportamental va a pitar alarmas cuando le hagan los test, ¿vale? Bueno, luego me preguntan aquí, otra pregunta, Marina, me pregunta, a ver, si en menos de 7... Ah, bueno, dice que, claro, los niños pequeños, normalmente el pescado... A ver, dice, un niño de 6 o 7 meses no debe tomar pescado. O sea, el pediatra normalmente no nos da pescado hasta 6 edades. Dice, ¿sería contradictorio darle omega 3? Pues no sería contradictorio. ¿Por qué? Porque el pescado en esas etapas no se da porque es un tipo de proteína, ¿vale? Pues distinta a la carne, etc. Entonces, la introducción de este tipo de proteínas es espaciada en el tiempo. Pero yo no estoy utilizando proteína. De hecho, nuestro aceite no tiene proteína. Yo estoy utilizando solamente una molécula grasa del pescado, que está inclusive metida en la leche maternizada que está tomando tu niño. Lo que pasa es que está presente en cantidades muy bajitas. Con lo cual, no habiendo tomado pescado nunca el niño como fuente de proteína, podéis tomar perfectamente este producto porque es que nosotros no tenemos nada de proteína de pescado, ¿vale? Y lo está tomando su leche maternizada. Luego me pregunta Vicenta, en el estrogen, ¿cuáles serían las pautas y la conveniencia de hacer pausas o dosis de mantenimiento? La enfermedad de estrogen es una enfermedad autoinmune donde hay una gran sequedad. Sequedad de mucosas, sequedad en el ojo, etc. Entonces, el DHA puede ir muy bien para estas personas. Es una enfermedad autoinmune donde hay un autoataque a las mucosas, entonces hay mucha sequedad de ojo con sensación de arenillas, hay a nivel también de mucosas digestivas, etc. Entonces, en estos casos el DHA va muy bien y la dosis adecuada sería dos perlas del NUA DHA 1000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay ningún problema en que yo de manera continua tome el DHA. ¿Puedo hacer descanso si quiero? No es preciso, ¿por qué? Porque a diferencia de una vitamina A o D que se pueden acumular en nuestro cuerpo, el DHA, cuando yo lo tomo, se va a alojar en ese muro graso que rodea todas las células, está ahí un tiempo, pero luego se suelta de ahí y el cuerpo lo transforma en unos derivados del DHA que tiene muchas bondades y ya desaparece, es decir, está continuamente en movimiento, con lo cual no hay peligro de que se le acumule. Ahora bien, si tú, por ejemplo, tomas dos perlas y ves que te funciona, a lo mejor puedes probar una dosis de mantenimiento tomando lunes 2, martes 1, miércoles 2, 1. Es decir, haciendo un mantenimiento, pero no habría problema, ¿vale? Luego, María Luisa me pregunta a ver cuál sería la dosis mínima y máxima DHA para un niño menor de 11 años. A ver, si se trata de un niño que no toma pescado para nada, ¿vale? Y entonces, pues como el DHA es bueno, tú le quieres suplementar, si el niño no sabe tragar, ¿vale? Y aquí hago un inciso, por favor, enseñarles a los niños a tragar, porque esto es tan importante como escribir o leer, ¿vale? Pero bueno, si no sabe tragar, vamos al NUADH 500, que es un masticable de limón, y le decimos que tome, por ejemplo, pues yo qué sé, tres o cuatro perlas a la semana, ¿eh? De colegio, de lunes a viernes o de lunes a jueves, que tome un masticable de limón. Eso equivaldría a que este niño tome pescado azul todos los días de la semana, o sea, está totalmente suplido. Si el niño sabe tragar, pues puede utilizar una perla de tragar, como el NUADH 400, y puede tomar por cinco perlitas de lunes a viernes. Cuando voy al colegio, me tomo una perlita de tragar, ¿vale? Esto como dosis nutricional. Luego, Fabio me pregunta a ver qué opino del omega 3 por destilación molecular. Bien, la destilación molecular es ese coche verde que he enseñado antes, ¿vale? La destilación molecular consiste en alojar a nuestro omega 3 en un coche alcohólico, etiléster, ¿vale? Porque nos permite concentrar. Digamos que muchas veces, para conseguir concentrar el EPA o el DHA, utilizamos el coche etiléster para hacer esta destilación, y la destilación concentra mucho DHA y EPA junto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que me parece bien utilizar destilación molecular para conseguir ese grado de DHA o EPA más concentrado que quieres, si luego tú le desmontas de ese coche verde y le vuelves a montar en el coche rojo original en el que venía. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas en ese coche verde con el que has hecho la destilación molecular, eso tú te lo tomas y no deja de ser un coche alcohólico. Y ojo, a una embarazada o niños pequeños o gente que tenga mal el hígado, pues es mejor darle un coche no alcohólico. Igual que en la nomopatía la gente da a los bebés estratos glicilinados y no alcohólicos, estaríamos en los mismos, ¿vale? Entonces, pues bueno, me parece ok, pero ojo, si tú quieres tomar un producto etiléster, que sepas que un 30% la asimilación se va a ver penalizada, ¿eh? Pero lo puedes tomar, ¿vale? Luego Carmen me pregunta a ver que si una mujer con estoporosis, ¿qué dosis de EPA debe tomar al día? ¿Solo EPA o DHA también? Os digo, la estoporosis no empieza así matemáticamente el día que ya no tengo el periodo. No, 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 y tengo ya menopausia, no. La estoporosis se viene cocinando años antes de la retirada definitiva del periodo, ¿vale? Entonces, hombre, tomarse, por ejemplo, esos años antes en los que seguimos todavía con el periodo, pero que, bueno, está ahí cocinándose poco a poco, ahí podrían tomar, por ejemplo, una perla al día del NUAEPA 450, que va a salir la semana que viene, la perla pequeña, pero en el momento que yo ya estoy metida en la menopausia o lo que sea, por lo menos tomarse una perla del NUAEPA al día podría ser interesante, ¿vale? Para dar ese fondo antiinflamatorio que no pierda con tanta rapidez yo el calcio de los huesos. Y, ojo, en una mujer en la menopausia, si se tomase también una del DHA vendría muy bien, porque el DHA modula mucho el ánimo y también ayuda un poco el EPA y tener en cuenta que muchas mejores mujeres en esta época de la vida tienen un poco bajón con el tema hormonal, ¿no?, a nivel psicológico. Entonces, tomarse una DHA les vendría muy bien, ¿vale? Luego, Jessica me dice, bueno, cuando se había cortado el audio, ¿no?, que se ha comentado, me dice, se ha dicho que va bien en enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, como trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. ¿Hay estudios sobre estos? Bueno, a nivel, una enfermedad neurodegenerativa es más bien, realmente no es, eso sería una enfermedad neuropsiquiátrica, ¿vale? Neurodegenerativa sea, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson y cosas de este tipo. Entonces, a nivel neurodegenerativo, sobre todo el Alzheimer, el DHA está muy, muy estudiado y dosis mínimas de 2 gramos entre 2 y 4 gramos. Nosotros hemos tenido experiencias estos 11 años con personas y hay publicaciones que ralentizan la base de la enfermedad, con lo cual tenemos a ese familiar haciéndonos compañía, estando conectado con nosotros mucho más tiempo. Y yo en el DHA lo recomiendo encarecidamente en gente con Alzheimer. Ahora, en temas neuropsiquiátricos, que sería el caso que me ha preguntado Jéssica, ahí sería más interesante dar el EPA, 2 gramos de EPA. Y si hay algunas cosas publicadas, lo miraré, y si eso... Hay cosas en general en neuropsiquiatría. Entonces, yo os podría mandar información de esto, mandarlo por mail a NUA y os contestaría, ¿vale? Fabio me pregunta, ¿Fabientes sin vesícula, podrán digerir y asimilar el EPA y el DHA? La respuesta es que sí, pero una persona que no tiene vesícula va a tener problemas para digerir no solamente el EPA y el DHA, sino probablemente el aceite de oliva de una ensalada o el aceite con el que cocinamos las cosas, etc. Bien, en estos casos mi recomendación es empezar con la tela más pequeña o de DHA o del EPA, o el NUA DHA 400, el NUA EPA 450, y tomarse una con comida, al final de una comida, y no tomar más, y ver qué pasa, cómo lo asimilas. Hacer eso un par de días o tres. Veo que lo voy aceptando, venga, al cuarto día voy a tomar dos, por ejemplo, pero separadas en comidas distintas, por ejemplo, a la mañana y a la noche. Es decir, tenéis que encontrar vuestro grado de tolerancia de dosis, de cantidad, etc. Y entonces, si de repente llega una dosis en la cual te suelta mucho y vas muy ligero de vientre, pues entonces tenéis que limitaros a esa dosis. Es decir, tenéis que buscar esa dosis objetivo, ¿vale? Luego Karina me pregunta si en niños menos de 6 años qué cantidad de DHA recomendaría. Una vez más, en niños menos de 6 años, si a nivel nutricional bastaría, como son niños que no saben tragar, podemos hacer los siguientes. Podemos coger una perla del NUA DHA 1000, la grande, yo la corto, la vacío, combina muy bien con yogur de limón, con un poco de yogur de glumón, o un poco de gazpacho, o atún con mayonesa que lo mezclas, y por ejemplo le doy dos perlas o tres a la semana como mucho, y con eso está servido, ¿vale? O niños a partir de 3 años y que sepan gestionar un caramelito o algo, le puedo dar el masticable de limón, como una chuche, digamos, y entonces puede tomarse 4 a la semana o 5 a nivel sin ningún problema, ¿vale? Luego, María Luisa me pregunta, ¿cuánto tiempo antes debería dejar de tomarlo para que no interfiera en el diagnóstico de un niño con problemas de concentración? Bueno, pues, a ver, es que si tiene problemas de concentración, si tú ya sabes que tiene problemas de concentración, ya está diagnosticado de alguna manera, tú sabes que tiene problemas y se lo das y mejora, ya está. Ahora, si tú de repente decides que el niño ya está concentrándose bien y todo, pero que se lo quieres dejar de dar para que no tenga concentración, y que un médico te diga que no tiene concentración, pues deja por lo menos un mes sin tomar, ¿vale? Luego, Jessica me dice si realmente puede mejorar el EPA este aspecto del trastorno obsesivo compulsivo. A ver, esto, cada cuerpo es distinto, hay muchas publicaciones que pueden ayudar en esta gente, pero hay que probarlo, como todo. Entonces yo, en gente con este tipo de problemas, yo mi recomendación sería estar por lo menos 4 meses, máximo hasta 6, tomando 2 del NUEPA 1200, y probablemente le añadiría, aunque sea una del DHA 1000, ¿vale? Y estar ese tiempo, y ver, es posible que se note un grado de mejora, pero yo no te sé, el grado, yo he tenido personas donde ha habido un grado de mejora, que lo han notado, y razonable, y en otras a lo mejor no es tanto, depende, porque no todo el mundo tiene estos trastornos con la misma intensidad, nadie te puede, esto no es una regla de 3 matemática, esto depende mucho de cada uno. Luego Almudena, me pregunta si sería beneficioso para el caso de la diabetes, el consumo de omega 3, y cuál sería el más recomendable. Os comento, los omega 3, no van a incidir ni en la insulina, ni en los niveles de azúcar en sangre, ¿vale? Sí que es cierto que la gente que toma un omega 3 nuestro, a veces ven como que mejora algo la glicemia, pero ¿esto por qué es? Esto cuando se explica al principio de la ponencia, es que al colocarse en el cordón graso que rodea las células, mejora mucho las relaciones sociales de la célula con el entorno, es decir, los receptores de glucosa y de insulina que tienen que hablar con la célula, se conectan mejor y funciona más fluido, con lo cual puedo ver una cierta mejora en la glucemia, pero no va a ser de potencia para nada, suficiente para poderme bajar unos niveles de azúcar, que requiere una persona con problemas en este sentido, ¿vale? Luego, por lo cual en el tema de diabetes, pues no, tú puedes tomarlo por salud, y en todo caso tomaría el DHA, ¿vale? Cristina me pregunta, que bueno, que yo he comentado que el DHA y el EPA de los omega 3, para tomarlo como complemento alimenticio, y me pregunta, algo destacable del omega 6 y 9, lo que puedo destacar es que, a ver, hay muchos productos que son omega 3, 6, 9, omega 7, omega 5, ¿por qué? Porque los humanos, cualquier grasa que tenga dobles enlaces antes del carbono 9, no las podemos fabricar, pero el mundo vegetal sí puede, por tanto, dependemos de la dieta para adquirirlos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Omega 9 es aceite de oliva, y vivimos en un país, España, donde tenemos omega, tenemos omega 9 a expuertas, con lo cual, no tenemos un déficit de omega 9 en nuestra dieta. Y de omega 6, que lo encontramos muchas veces en aceites vegetales, pues realmente, es difícil que tengamos un déficit, ¿vale? Hombre, sí que está dentro del omega 6, el GLA, ¿vale? De la unaga de la borraja. Ese sí puede ser interesante a nivel ginecológico, etcétera, tomándolo como un suplemento, pero en general, puedes tener déficit, del que realmente tenemos déficit, es del omega 3 marino, ¿vale? Dice que algunos toman, ella suele recomendar el 9 a 1200 un día, y al día siguiente el de H a 1000, es decir, alternar al más. Se lo aconseja a sus clientes, clientes con dolores articulares, inflamaciones, pero también con problemas de vista, memoria, etcétera, colesterol. Entonces, yo en estos casos, ¿qué es lo que haría? Si lo que más invalida a este cliente tuyo, es el dolor articular, inflamatorio, yo le daría prioridad a eso. ¿Y qué haría? Le daría dos perlas del 9 a 1200, ¿vale? Y luego, para intentar aliviarle ese problema. Y después, a nivel, digamos, cognitivo, etcétera, le añadiría una del NUA de H a 1000, ¿vale? Y luego, a lo mejor es posible, que cuando controle el dolor, pueda alternar la toma de 2-1-2-1 a días alternos del EPA, y mantener una de 1000. Bueno, pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todos, por haber atendido a este webinar, espero que os sea aprovechoso, y para cualquier duda, ya sabéis, contactad con NUA, y os ayudaremos lo que podamos. Muchas gracias. 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 Gracias.